Buenas noches señores, aquí estamos en el detrás de cámaras, Jalapeño TV Show, la página más picante señores, que está el diente ahora mismo señores, las redes no burdos señores, ya ustedes saben, acuérdense de suscribirse y activar la campanita para que ustedes sean los primeros en recibir los videos señores, ahora estamos desde Calero, en el detrás de cámaras de la fama de Joe R, señores, esto está picante señores, y seguimos. Eso está picante, pero muy picante, y le doy ahí, 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 eso está picante, pero muy picante. Vamos a poner Joe R, no bulto. Joe R, dime, ¿qué tú piensas, manito, de esta actitud que tú tomaste ahora de dembow para track? No, porque eso está, que lo que Jalapeño presenta, la mansión de Teo presenta, ya tú sabes, estamos activos. Esto es normal, compadre, y el track, el track es música, el dembow es música, todo lo que va acorde del tiempo, sonido con el tiempo, eso es música. Nosotros estamos haciendo lo que le pasa a cualquier persona, porque la cárcel es para todo el mundo. Esto ni siquiera vamos a dar mucha declaración, mucha entrevista de que es lo que me pasó, ni nada. Yo lo voy a reducir en esta canción, ni nada, ni nada, se llama La Fama. Activo a mi canal de YouTube, que vienen, saco el proyecto, este proyecto es algo que me salía de corazón, es un regalo para todos esos fanáticos que me quieren, los Teteo míos, ni nada, ni nada, la mansión Teteo presenta. Ya tú sabes, la vaina cambió, ahora que llegó La Fama, tú supiste, ni nada, ni nada, el gordo activo, está haciendo la entrevista, Manglare Owen haciendo el video, dice Moncholo presente, saco gente que están ayudando al loco, que le doy gracias a Dios porque me dio la virtud de meterme en todos lados. Le llega, y de querer y que la gente me quiera, ni nada, doble acotado, el Teteo en la casa, vengo con una ráfaga de tema, pero váyanse acotejando con este regalo del 14 de febrero. Pero muy picante, ahora que me pico la fama, ahora que me pico la fama, ahora que me pico la fama, ahora que yo vine en la casa, y le pido a mi mamá, con el tiempo se pique en la mano, me quede fina, hasta con un poco, ya se me viene oí, yo es que no quita, por los piñones no se me quita. Yo recuerdo en el tiempo aquel, que en casa no había ni más, con frío y ponte, gracias a Dios sigo sufriendo, de poder rectorando, de pronto nos bajando, la mano incrementándose. Cuando me piste la mano, nunca te damos así, pa' que tú me digas que yo soy el mirador aquí, ahí sí, dejamos en la campaña las pasiones, gracias a Dios por damos las bendiciones, hoy de mis toros salen municiones, esto sigue picante señores, esto está al diente, no bulto, ahora vamos a poner el dos mis señores, Altita, Altita, principal de la mansión de los teteos, Domi, el Domi Blanco, ya tú sabes, viene un proyecto durísimo con el loco, vayan buscando venadito en YouTube, pero ahora mismo, nosotros estamos con lo que la ponen, con el arte, la mansión de los teteos le tiene, a los altitas de la vaina, la usa pa' allá, ellos fue lo que se encargaron de hacer eso, los performers, hablen con ellos, hablen primero con nosotros, que se los vamos a poner cómodos, rapa su single. Ya, señores. Oye, que lo que estamos a ti, a ti, o de la mansión de este, o el de calle, el de la arte, cuando se habla de arte, hay que hablar conmigo, y de ahí pa' allá, el Berni activo en la casa, que también estuvo en el proyecto, activo Retro 30, Jalapeño TV Show, Manglares On, y lo veía ahí. Ya, y seguimos con el letra de cámara, señores, vamos a poner Domi, el Blanco, señores, Domi, el Blanco, el que hizo el venadito, señores, el que está picante en las redes con el venadito. ¿Qué tú opinas de este tema que tú hiciste, hermanito? ¿Te pegaron cuernos o qué fue? Dime, tú estás picante. No, 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 eso es papal de tigres que andan por ahí, que ellos están claros, ellos han escuchado el tema, ellos están claros que ese disco va pa' ellos, que la mujer, tú sabes, se les fue y se vino y se fue, vienen los otros. Ah, pues tú le estás mostrando picante a los tigres, a los altitas, ¿Qué es lo que? No voy a ir sin nombre, no voy a ir sin nombre ni nada, porque tú sabes, se llenan de odio, es mejor dejárselo así, que ellos mismos se maten la mente, ¿me entiendes? Diga, diablo, el loco me dio durísimo, y se queden guillados, ya tú sabes que es lo que hay. Yeah, esto es Jalaspeño TV Show, señores, estamos con el Domi, el Blanco, no Bulto, Jalaspeño TV Show, la página más picante. Eso está picante, pero muy picante, y le doy ahí, 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 eso está picante. Ahí ya tú sabes, lo detrás de cámara más psicópata. ¿Qué es lo que tú estás cocinando ahí? Dame luz. La mansión de los teteos, Michael Miller, el bizcocho, tirando los monchi, no sabes tú, una página equisita, con moncholo aquí, que está, hidratándose. ¿Qué es lo que es lo monchi? Llega allá al canal y se va, arroz campo, no andamos en ese. ¿Qué es lo que es? Tienen que ponernosla por un promo. Eso es oro, el que come plata, no es porque, están bajando los cheques, ¿qué es lo que es? Dale pa' acá. ¿Qué es lo que es loco? ¿Qué es lo que tú dices, que te vas a ir durmiendo, manito? Dame luz. Dile qué es lo que es, Jalaspeño TV Show, ahora. ¿Qué es lo que está durmiendo ahí? Usted quiere decir una película con uno, tiene que pensar que no durmiendo, y yo, guau, si no, ahora vamos a darle el micrófono al DJ, que nunca ha hablado aquí, a él hay que darle su espacio también, porque es un gaúntel, ¿me entiendes? Y se gana su cuarto, y su baile, y su meneo, haciendo la fiesta también. Creo que DJ da la luz. ¡Se te fue la voz! Ah, pues el tipo se quedó frisado, señores, esto está picante, él se quedó como frisado. ¡Mierda! Estamos aquí con los mejores, en verdad. Con los mejores. ¿Qué no tienes nada que decir tú? No, usted está. Yo te veo como que tú no estás picante. No, yo te veo. ¿Qué es lo que te pasa? Tú estás todo, tú estás todo. Dímelo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Ese que está ahí está todo, el que está atrás de la cámara. Ese es mío. Ya, vamos a darle banda al DJ, señores, que está como tenso, no bulto. Vamos a ponerlo completo ahora, a ver qué es lo que él dice. Lo completo, háblame de ti, de la luz que tú piensas, de este video que está haciendo, de la fama, que es un trago bacanísimo. Jalapeyo TV Show. Cuando yo le he hablado al Joe de la fama, ahora que llegó la fama, ahora todo el mundo me ama, se le va al corazón de una vez, me da banda por completo, me dice entre corona, para loco, no es mentira, se te fue la voz, el artista de Monchona Vanilla, el único que canta playera soy yo. Es mentira, Jalapeyo TV Show. Es el que sabe, a luz a luz a luz a él, es el que sabe, ni nada ni nada, está de guardia, pero no es policía, es el carnet de nosotros. Doble acotado. Y ahí, y ahí, y ahí. Te solta picante, pero muy picante.